bueno muy buena familia qué tal va eso bien de esta mañana bueno no es que haya pasado mucho tiempo pero bueno como prometí esta mañana hoy vamos a hacer un vídeo sobre cómo ver los resultados de aquellos trasplantes que hemos como hemos dicho antes extemporáneos contamos esta mañana que tengo un par de un par de árboles que están ya que están ya brotados el cachura momilli vale esto lo hicimos este trasplante lo hicimos en septiembre final de septiembre entonces bueno pues me gustaría que vierais el excelente resultado voy a hacer un inciso hoy he tenido un una especie de bronquilla gracias ya tengo un hater de acuerdo aunque si no tengo ni idea que si no sé que si su árbol son permeables son perejiles fin yo lo que digo siempre le voy a dar la importancia que tiene en este paréntesis y no le voy a dar más ninguna importancia de acuerdo lo de que no tengo ni idea eso habría eso es muy cuestionable de acuerdo es su opinión quiero decir que dentro de este paréntesis que estoy haciendo me da igual lo que opine cada cual quiero decir que yo tengo muy claro qué es lo que hay que hacer cuándo hay que hacerlo y de la forma que hay que hacerlo o sea que haya cada uno que se aplique el cuento que tenga los perejiles que quiera cuando quiera podemos ver árboles grandes pero creo que la gente lo que necesita es ver son árboles como la gran mayoría tiene y tú también seguramente serán pues como estos perejiles de acuerdo entonces los árboles grandes aquí no lo voy a enseñar vale porque no tiene sentido aquí estamos haciendo cosas básicas de bonsai de acuerdo entonces no tiene más sentido empezar aquí a sacar cosas porque porque no no creo que sea ni momento ni creo que sea forma porque tiene más de educación también se pide de acuerdo quiero decir que no puede no se puede llegar a como un elefante una cacharrería llamando a la gente cosas que no son de acuerdo probablemente tenga yo sobre todo más edad y sobre todo más cultura y más educación que tú vale entonces pues eso dentro de este paréntesis que no lo voy a hacer más de acuerdo pues está todo dicho que los conocimientos son los que son las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas cuando hay que hacerlas de la forma que hay que hacerlas no como tú creas que hay que hacerlo porque seguramente a lo mejor tú estás mucho más equivocado que yo vale no soy ningún maestro ya lo he dicho muchas veces ni pretendo serlo entonces me da igual la opinión que tenga cada uno si quiere verlo yo lo hago porque creo que tengo que hacerlo porque enseño a la gente las cosas que hago yo cosas que dan resultados cosas que van muy bien cosas que no son mías que las he aprendido yo de otros maestros vale de otra gente que sabe no como tú que probablemente no tengan ni idea entonces bueno son gente que sabe que yo las pongo en práctica y yo se las enseño o se las muestro a la gente para que la gente vea cómo se pueden hacer las cosas de forma correcta no de forma incorrecta como lo mejor lo haces tú de acuerdo entonces por lo tanto lo que opine dentro de este paréntesis me da igual de acuerdo y ahora ya cerramos paréntesis por cierto entre la p y b va m no n de acuerdo entonces intentaremos intenta escribir correctamente porque de escribir macho no tiene ni idea de bonsai probablemente pero de escribir no tiene ni idea por lo tanto poco puedes hacer si no tiene cultura o sea que fórmate tú primero para luego puedes corregir a los demás de acuerdo cierro paréntesis no lo voy a volver a abrir más tengo un hater y contentísimo de tenerlo pero hay que darle escaña porque esta gente no tiene fin lleva una historia un poco extraña de acuerdo entonces bueno que no tengan ni idea que lo ve muy poca gente el canal que menos más que no lo ve nadie porque lo ve poca gente porque no me hacen caso que no necesiten caso en fin las cosas están como están yo aquí están las muestras de acuerdo lo que no voy a hacer es enseñar árboles que no tienen sentido porque aquí todos tenemos árboles que son eso pues pequeño bonsai bonsai información que no tienen más historia de acuerdo y ya cierro paréntesis no lo abriré más de acuerdo entonces bueno dicho esto vamos a lo nuestro que es lo que es lo que interesa para que aprendáis y veáis como realmente se pueden hacer las cosas de forma correcta bueno este cachura momiji se trasplantó la intención de este vídeo era enseñaros como os contaba esta mañana como los árboles no es necesario no es necesario ceñirse a calendario de acuerdo para hacer los trabajos generalmente el trasplante a los árboles hay que hacerle los trasplantes cuando realmente lo necesiten no cuando nosotros queramos por muy maestros que nos queramos dar hay que hacerlos cuando los árboles lo necesiten da igual calendario de acuerdo entonces este árbol o este bonsai o este pre bonsai o este bueno bonsai ya porque está está ya trasplantado está ya polo de raíces pero está en un estado un estadio que no está parido a la cocufo evidentemente que no pero las cosas las cosas hay un dicho chino que dice que en un trayecto de mil kilómetros siempre será un primer paso vale un paso otro paso otro paso otro paso otro paso llegamos a hacer los mil kilómetros quiere decir que al principio hay que empezar a trabajar y empezar a hacer cosas bueno pero aunque se ha quedado esto un poco así que hay que cantar y hay que empezar a hacer cosas de acuerdo porque no vale dejarlo no vale esperar no vale si el sustrato está mal hay que cambiarlo ya os dije que el tiempo la época no es necesario esperar a que hinche yema no es necesario sino cuando hay que hacerlo es que luego hay que tomar una serie de precauciones también es cierto pero eso tomar una serie de precauciones no es necesario esperar a que se hinchen yema no se lleva de acuerdo o sea que eso es lo que hay y si no lo sabes te lo digo a ti o sea que era lo que hay y eso lo que hacer y así como se trabaja de forma correcta entonces este árbol lo compré este poner un pregonsai de biberón lo compré en creo que fue en octubre en octubre no no lo trasplanté en septiembre pues sería mayo junio sería junio porque ya está brotado y lo compré un poco así el hombre creo que fue junio lo compré en junio mitad de junio cosa así lo tuve un tiempo para que se aclimatara un poco porque no estaba demasiada en condiciones como para meterle a hacer un trasplante y hacerle cosía entonces dejé que se estableciera un poco que se bueno intentar regar un poco mejor porque ya sabéis que los árboles en vivero pues los tienen así un poco no en todos los viveros ojo en todo pero si en la gran mayoría sí que sí que no los cuidan cómodos como se debida de acuerdo entonces la tierra pues era tierra de era tierra de vivero tierra mala tierra permanentemente húmeda entonces cuando llegó septiembre pues se consideró que lo mejor era trasplantarlo porque era peor bueno era peor no quiere decir que se trasplante y ya está no tiene más historia el sustrato está en malas condiciones hay que favorecer la brotación hay que favorecer que el árbol tenga un sustrato adecuado que tenga una raíz de un sistema rey empezar a formarle un sistema de raíz adecuado así es como se dice así como se habla de esta forma es como se habla no hay subterfugio ni estoy bastante formado de acuerdo entonces pues a generarle un pan de raíces correcto o al menos empezar a formarlo de acuerdo hay que hacer una poda radical hay que hacerle poda radical del sistema radical hacerle una buena limpieza hacerle un buen lavado de raíces para empezar a formarle un buen sistema de raíces entonces eso es súper importante aparte de esto aparte de esto os cuento el árbol mira cómo está este árbol está hecho en una época en la que en teoría según el bonsai tradicional pues no se hace directo en teoría se hace cuando hinchan yemas yo he aprendido de gente que realmente lo hace así y precisamente no son como tú no son gente que sabe de acuerdo y gente que sabe hay gente que sabe no hay gente que va fardando de que sabe son gente que sabe son gente que son maestros gente japonesa de gente que lleva un montón de años trabajando bonsai que saben lo que es un bonsai al menos sabe lo que es un bonsai a veces pues si uno no sabe lo que es un bonsai pues y es lo que dicen es lo que cuentan es lo que me enseñaron a mí al menos uno y luego todos lo que ves lo que ves que saben pues hacen el mismo sistema trasplantar cuando el árbol lo necesita no forzarlo cuando no se debe forzarlo cuando se puede conocer hasta dónde puede llegar el árbol eso es súper importante conocer cuáles son las virtudes y hasta dónde podemos hacer hasta dónde podemos forzarlo y hacer las cosas a su tiempo y en su forma y no tiene más entonces eso era lo que os contaba esta mañana un poco el tema de pues eso de el resultado hoy quería que vierais uno de ellos los pinos los tengo ahí los pinos hasta que no hasta que las velas no estén no sean visibles pues de forma lo veremos vale lo veremos porque bueno ya mismo dentro de para mayo o de principio de mayo ya las velas estarán estarán más desarrolladas y entonces veremos el resultado de hacer un trasplante de un pino en septiembre en enero y hacer el trasplante de un pino en febrero eso no es azar no es no azar con h sino azar eso es saber hacer las cosas bien y ya está no tiene más historia es hacer las cosas sin correr ningún tipo de riesgo porque aquí no se corre ningún tipo de riesgo yo no sé la gente pero bueno yo lo tengo así de claro jamás a mí se me ha muerto un pino antes sí se me murió alguno por no saber hacer las cosas bien a lo mejor es como haces tú pero a mí hace tiempo hace años que no bueno yo llevo esto del bonset del año 89 o sea no es de hace dos días entonces hace ya años algún conocimiento tengo alguno vale no soy kimura ni pretendo serlo ni Kobayashi ni Rai Ennin ni Taigo Lushibata ni tú pero sí que algo sé de acuerdo entonces lo que algo sé lo aplico y lo que algo sé veo que funciona y que da buenos resultados que jamás he tenido ningún problema cuando he seguido cuando he cambiado la dinámica del tratamiento abono 6 cuando he cambiado el tipo de sustrato cuando he cambiado el sistema de riego cuando he cambiado el tipo de abono cuando todo eso es fundamental progresar y aprender y eso es súper importante ahora si uno va de maestro sinceramente mal lo llevamos vale entonces sobre todo cuando en fin mejor me callo ya he cerrado el paréntesis no quiero seguir porque no tiene sentido yo lo único que a la gente que ya me conoce ya sabéis como voy como funciono lo que hay lo que está lo que tengo lo que sé y lo que veis nada más de acuerdo entonces el que quiera hacer caso bien el que no también yo lo que sé y lo que sé porque lo sé y dar resultados lo pongo os hablo os digo preguntáis y os cuento y y ya está y seguro 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 que no voy a tener ningún problema eso os lo garantizo lo que yo digo lo que yo digo lo garantizo no hablo de boquillas no hablo vamos que yo hago bonsai no hago bonsai de salón aunque esté en el salón vale también hago bonsai de patio también hago bonsai de fuera bueno entonces también voy a viveros también voy a cursos también voy a y hago cosas y entonces uno aprende vale independientemente de que los árboles grandes árboles potentes no los porque entiendo que todo el mundo no tiene árboles de un metro de altura vale o de un poco menos de un metro árboles anchos pino silvestre y potente pino kurumatsu potente entonces la gran mayoría tenemos esto son árboles que están en formación árboles que necesitan formación formación correcta no vale cualquier tipo de formación sino formación correcta que es lo importante y saber hacerlo bien vale entonces bueno pues eso pues fijaros este árbol este cachura momiji el orange dream que es como le llaman los los ingleses los americanos el sueño naranja digamos sería la traducción hace una brotación totalmente espectacular ahora en primavera tiene un verde limón con unos ribetillos así en un rosilla pálido perdido luego durante este conforme va avanzando el tiempo se va transformando en verde 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 totalmente verde y luego mmm la otoñada lo hace naranja profundo no por eso lo de orange dream vale lo hace un naranja profundo totalmente espectacular entonces bueno pues eso este tipo de árboles funcionan así al menos este en concreto lo hace el palmatur son árboles preciosos vale cada uno tiene sus particularidades unos son más de tendencia a picar otros son más de tendencia a basal otras otras tienen más fuerza más fuerza en la zona baja del tonco otros la tienen más en la zona de lápices y entonces dependiendo con qué dominancia tenga de energía pues se tiene que controlar una a otra que son más de dominancia apical pues se va controlando un poco más el ápice que la parte de que la parte de que la parte inferior ¿no? es que no se puede trabajar conmigo el año pasado lo mantuve desde desde mayo hasta final de septiembre que fue cuando lo hicimos el trasplante ahora una vez que se le hace el trasplante hay que esperar un tiempo hay que esperar por lo menos un periodo un periodo vegetativo de manera que el árbol se ponga fuerte porque a pesar de que está fuerte lo hace el palmatur no son árboles que se les pueda trabajar fuerte vale entonces hay que dejarle un periodo de un periodo de de vigorización un periodo para que se recupere ¿de acuerdo? un periodo vegetativo un periodo vegetativo igual no eso es un periodo vegetativo ¿vale? de manera que se recupere el árbol y cuando ya se recupera el año siguiente dependiendo de cómo esté si brota bien y todo este tipo de cosas pues entonces ya empezamos a formarlo a estos árboles repito a estos árboles cuando empiezan a existir se les puede podar la forma de generar brotes de general tal es podándolo casi como si fuera un seto con tijeras de estas de cortar seto sinceramente plas, 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 plas corta a las mismas dimensiones que tiene el árbol lo vuelve a dejar que vuelva a crecer y en septiembre le vuelve a pegar otra poda tipo seto lo que interesa ahí y en ese momento es generar la mayor cantidad de protección interior posible no es otra historia eso va a tener el árbol unos años lo va a tener feo lo va a tener para ir a la cocufo gen ¿vale? pero es la única forma de generar árboles con verdadera calidad ¿vale? entonces si empezamos a defordear empezamos a pinzar, a hacer mezquines y todo estas cosas el árbol se debilita mucho sobre todo porque la gran mayoría tenemos árboles de este tipo es decir árboles que no están en periodo de refinamiento con lo cual a esos árboles hay que darle caña hay que darle mucha agua el agua la que necesite de acuerdo tampoco es encharcarlos pero sí darle bastante agua que se pongan fuertes, se pongan gordos clas, clas, poda cuando se le tenga que hacer y dejarlos que se vigoricen y luego poco a poco irán creciendo protección interior y con esa cantidad de ramas que vayan creciendo podemos ir haciendo la estructura del árbol pero en principio hay que hacerlo así y ya está al que le guste bien y al que no también porque es así no hay más historia ¿de acuerdo? bueno pues lo dicho pues mirad como está el árbol está precioso ¿vale? el árbol está espectacular ¿vale? el árbol está super está brotado brotando al máximo y luego la hoja crece mucho más y se pone totalmente colmatado de hoja ¿vale? lo que podremos hacer aquí es, es, es posiblemente un pequeño desfoliado de la hoja más grande para que penetre el aire y el sol y pueda generar brotación interior si no poda total de la hoja se puede hacer una brotación a media hoja es decir se puede cortar la hoja por la mitad ¿vale? las hojas más grandes pocas lo suficiente para que entre entre el sol y ventile el aire y ventile ¿vale? y entre el aire y se forme brotación interior en todo caso en este en este después de toda la caña que le hemos dado que le dimos en septiembre época bueno puede ser otoño efectivamente pero generalmente la teoría cabezona dice que hay que hacerlo pues eso cuando la lleva hinchan no a la vista esta que no quiere decir que no hay que hacerlo ahora hay que dejarlos tranquilos ya os digo que no son son árboles que no que están perdidos de formación y hay que dejarlos que se desarrollen que soy muy pesado pero es que es la verdad es lo que es y eso hay que entenderlo oye y es lo que hay y no hay más es decir no no hay que ser un kimura para saberlo ¿de acuerdo? es utilizar el sentido común que a lo mejor es el sentido que menos se tiene pero es utilizar el sentido común saber algo de botánica algo y con sentido común y no tiene más y aprender mucho y ser una verdadera esponja ¿por qué? seguramente hay mucha gente que sabe muchísimo 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 y muchísimo más que yo evidentemente y estos son los que hay que aprender sin miedo y decir oye pues no sé pues aprendo y ya está se ponen prácticas funcionan y es lo que hay y aquí está bueno bueno pues en principio fijaros qué cantidad de de brotes tiene esta rama esta rama de aquí será para hacer un injerto el año que viene pero el año que viene ¿de acuerdo? con esta rama haremos un auto injerto ¿vale? que irá en la parte baja de manera que tengamos otra rama aproximadamente aquí siempre porque esto está injertado estos árboles son injertos ¿de acuerdo? siempre siempre un poco por encima del injerto ¿de acuerdo? o sea este es el patrón pues en donde en la zona que se injerta ahí es donde se coloca el a partir de ahí de a partir de donde se coloca y se puede hacer el injerto ¿vale? pues fijaros el color que tiene colores espectacular yo a mí me encanta este este arbolito y luego está el 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 pequeño que está también super bien ese ya os conté además ya lo visteis por ahí que ese árbol tuve problemillas con el el año pasado porque los pájaros se lo se me lo merendaron después de haberle hecho yo mal hecho un desfoliado yo cuando cometo errores lo digo ¿vale? pero si no lo cometo no es decir que estoy haciendo ya ya dije alguna vez que yo aquí no hago el el gilipiche en absoluto pero yo si digo las cosas es porque sé que se pueden hacer y porque van bien que no lo entiendas tú es tu problema ¿de acuerdo? total lo que os decía que el se me se me estuve a punto de perderlo estuve a punto de perderlo porque yo hice un desfolio mal hecho porque la la verdad que la hoja estaba así en malas condiciones y yo pues le hice un desfoliado así un poco ¿eh? pero claro yo no contaba con que los pájaros cuando salieron los segundos hizo la segunda brotación que la hizo bien se me merendaron entero el las nuevas brotaciones y dejaron un par de un par de hojas o tres solo entonces esto ya entonces esto ya si que fue un verdadero problema de hecho no lo anclé tampoco ¿vale? no estaba anclado el árbol ni el árbol me lo encontré totalmente fuera de sitio error evidentemente error pero yo era un problema que no había tenido nunca aquí que eran los gorriones que se y entonces casi se llevan el árbol eso es un problema que hasta que no te sucede pues no caen estas cosas porque yo jamás he tenido ningún problema de este tipo espero que este año no este año no veo yo mucho movimiento y aún así ya tengo pensado que hacer en caso de que yo vea cualquier historia rara entonces pues eso pues lo dicho que me voy que ya llevamos 23 minutos yo me enrollo hablando y esto es como dos que aquí veis el resultado del trasplante en septiembre un trasplante extemporáneo extemporáneo un trasplante fuera de tiempo de lo que se considera habitual en Bonsay tradicional en la escuela tradicional de Bonsay pues sí se hizo final de septiembre que luego se tomaron una no hizo demasiado frío pero sí se tomaron una medida de precaución un poco así para evitar que sufriera el sistema radical hasta que hasta que no estuviera en condiciones y ya está aquí veis el resultado funciona perfectamente eso sí hay que hacer las cosas bien vale entonces si se hacen las cosas bien no hay ningún problema de hacerlo de forma correcta ya os digo que no se corren riesgos yo no corro ningún riesgo y a la vista está un riesgo siempre es una es una indecisión entonces una incertidumbre un riesgo nunca si tú consideras que es un riesgo es porque no sabes cómo va a reaccionar y en esto es fundamental saber cómo te va a reaccionar otra cosa es que tenga un problema que no tenga nada que ver con el trasplante vale como el tipo de hongos como tipo en fin quiere decir que la pitotora o cualquier sirazo que le podamos meter al bicho entonces al árbol que eso ya quizás no es tan controlable como 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 es igual que por ejemplo el tejo el tejo tiene tiene yo he conocido gente conozco gente que tuvo una plaga de gorgojo de la vid gorgojo de la vid de los tejos y les dejó sin tejos porque esto las raíces se las pulen directamente y se les movían los tejos como como setas no así que ehm y no era un problema de trasplante empezamos a decir que a lo mejor hay trasplanta más y no era problema de trasplante era un problema de que tenía un una plaga en en el árbol de culo bueno entonces quiero decir que hay cosas que no podemos controlar y al menos en principio el hacer las cosas bien el tener las herramientas totalmente limpias desinfectadas todo eso es súper importante ¿vale? bueno pues lo dicho que el paréntesis que he hecho no lo volveré a hacer más que tengo muchos años de experiencia he aprendido mucho de muchísima gente que me he formado lo que tú no lo sé dentro del paréntesis que lo que digo aquí es porque sé que funciona lo vea gente o no lo vea gente yo soy así y lo digo y comparto lo que yo sé para y veáis cómo funciona no soy ningún cínico no soy ningún hipócrita no soy no soy ningún inecto no soy ningún lerdo ni nada de esto para yo hablar de cosas que no sé si hablo es de cosas que sé y que he probado y que sé que funcionan como por ejemplo los pinos ya veremos cosas más intensas sobre pinos sobre pinos no sobre lo que alguien llama parejiles sobre pinos de verdad pinos grandes pinos de casi un metro de altura y 50 o 60 centímetros de ancho vale entonces y veremos cómo se forma y veremos cómo se hace y veremos cómo se vale pero lo que quiero decir es que mmm lo que yo lo que hablamos en este canal los que ya me conocéis no tengo que decir nada más y los que no me conocéis podéis mirar los vídeos que hay y formaros los que tengáis dudas o lo que tengáis podéis preguntar sin ningún problema y os contesto pero siempre dentro de la educación y el respeto a mí no me vale que me entren como un elefante en una cacharrería porque yo corto por lo radical y corto por lo sano eh y no me duele nada lo tengo súper claro quiero decir yo dentro del respeto y la educación lo que queráis vale entonces fuera de ahí actúo lo mismo entonces me da igual que le pongan no me gusta o sea que los comentarios bueno ya podríamos hablar de cosas de acuerdo bueno vuelvo a cerrar el paréntesis no lo vuelvo a abrir más y se acabó aquí está el el Katsura Momiji veis cómo se puede hacer sin ningún problema cómo está perfectamente brotado está súper guapo ahora dejarlo que crezca dejarlo que evolucione todo el año sin podar sin pinzar sin hacer desfoliado sin nada más que su buen abono orgánico químico su buen agua de acuerdo reguardado que le dé el sol de la mañana o el sol de la tarde cuando llegue el verano la canícula no exponerlo hay sitios donde es verdaderamente difícil no que no esté expuesto a los vientos cálidos de acuerdo siempre hay que buscar sitios donde pues eso donde a partir de las 12 o 1 o así donde en la época en el momento de más calor del día que no es del sol directo que esté recordado de esos vientos súper cálidos que es lo que se machaca la hoja independientemente de que tú lo puedas regar con agua destilada o con agua o con agua de lluvia o con agua del aire acondicionado aunque esto siempre con reserva yo lo he hecho con alguno y no he tenido ningún problema de acuerdo pero siempre y cuando ese agua sea limpia que no sea reciente de acuerdo o sea que cuando llega el aire acondicionado a funcionar un tiempo esa agua que sale de la condensación del 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 converter y del y del split pues cae y del compresor mejor dicho del compresor pues esa agua se recoge limpia y no hay ningún problema pero siempre con reserva ¿vale? porque luego sería cuestión de analizarlo y ver cómo está ese agua pero en principio no debe haber problema si está limpia y no contiene aceite no contiene nada ninguna sustancia disuelta que puede ser peligroso ¿vale? teniendo esta serie de precauciones lo hacer van a estar bien quiero decir que luego eso es que le de lo que estamos diciendo el primer sol de la mañana el sol de la tarde su buen agua su buen abono su... y... ya está ¿de acuerdo? y con esto pues eso lo que quería es que vierais esto ver cómo funcionan los trasplantes fuera de época para la época fuera de tiempo los trasplantes temporarios según la escuela tradicional de Gossain que funcionan bien ¿eh? que no hay ningún problema luego veremos los pinos cuando ya las velas estén estén hechas velas ahora mismo son yemas cuando la yema se convierta en vela pues ya veremos exactamente cómo están y... veréis cómo estos... esos pinos se trasplantaron ya os digo os dije antes uno en enero final de enero y otro a final de febrero entonces ¿vale? bueno por lo dicho hater que me alegro de que ya de tener un hater ya menos tengo uno que está bien que al menos algo es algo a los que estáis conmigo siempre gracias por estar ahí gracias por darle a los like gracias por vuestro soporte por vuestro apoyo espero que aprendáis un montón que lo pongáis en práctica si tenéis alguna duda me la preguntáis y os garantizo que no vais a tener ningún problema eso os lo garantizo yo puesto que lo hago yo primero lo pruebo yo primero y después os lo cuento ¿de acuerdo? bueno chicos chicas ya no nos veremos hasta después de semana santa porque yo ya a partir de hoy me voy a granada estaré allí unos días y ya está que tengáis cuidado con los viajes con los coches estas cosas ya sé que hay mucho chalo por ahí ¿de acuerdo? bueno venga nos vemos otro día gracias por todo y nos vemos dentro de poco adiós adiós